esta semana vamos con un talento urbano de puerto rico comerciales donde está todo y trato de hacer canciones románticas pero picantitas también yo quiero que le guste al joven que no ocupa espacio mientras más que sepas mejor además el procesamiento del cacao a eso que nosotros le llamamos el licor de cacao porque licor porque ya está derretido ya está refinado ahí su incidencia en la economía dominicana acá tenemos varias marcas de renombre mundial que usan de nuestro cacao aquí esperándote a ti te pido que ya le tengo algo para ti vamos con fabio y reñor tiz una producción de ángel pollo televisión group domingo a la medianoche por color visión canal 9 con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por premium tv canal 73 de claro en el ciz por tdn tv canal 73 y somos tv 56 además los domingos a las 10 de la noche por cinevisión canal 19 vamos con fabio reñor tiz